Ya tenemos motito mis chavos Ya salió de la agencia y ya vale mejor Ya está semi nueva Dale chavo te doy 35 por ella ahorita mismo Amigos hemos venido aquí a la Bayash de Irapuato, Guanajuato Estamos viendo si comprar una pequeña Dominar 400 o una Pulsar NS200 que está aquí al lado Color negro, esta es la 2020 y la Pulsar NS200 nos están diciendo que es año 2021 Así que estamos checando, estamos viendo los precios Vemos que onda con esta que es la UG Porque me han dicho varios compañeros que tienen malas experiencias obviamente con esta nueva motocicleta Dominar 2020 UG El precio que nos están dando de esta Dominar 400 es de $75,700 pesos la 2020 En cambio de la Pulsar NS200 2021 la carburada no la Full Injection nos están diciendo que es de $45,599 pesos Con un descuento en este mes de junio, julio porque su precio regular en casi todas las tiendas departamentales es de $48,500 Un dato gente si quieren comprar una motocicleta que es lo que estoy checando yo precios en Seas, en Liverpool y en otras partes como Suburbia o otras tiendas departamentales La carburada las están dando arriba de $55,000 pesos Como ven ya aquí en la Bayash, en la tienda oficial nos dan un descuentazo mi hermano Y estamos checando aquí la Pulsar NS200 la 2021 La carburada que no es la Full Injection Estamos comparando los precios como les dije Y pues checando los detalles que tiene la moto Porque son $30,000 pesos de diferencia Para de una a $200, una a $400 Pero pues que no le vamos a meter todo Digo cada quien tiene sus gustos verdad amigos Pero está súper bonita la verdad Estamos checando eh Ahorita ya en un momento sabremos cuándo vamos a llevar amigos Pues bueno amigos al final Nos decidimos por esta preciosura 100 Vamos a prenderlo Vamos a ver Porque ya no nos alcanzó para la otra Esta nos la dieron de $25,000 Es completamente nueva Y pues nos la vamos a llevar A se crean Pues bueno amigos Amigos terminamos comprando la Pulsar NS200 Nos decidimos por esta Nos ahorramos $30,000 por la Dominar Pero creo que es una excelente compra Aparte de que la motocicleta Es la 2021 A ver Dios mío santo error Técnicos Vamos a iniciar con la discusión de la unidad Son dos llaves Corte láser No las pierdan porque no hay reposiciones Voy a quitar esta goma Que es la protección de la llave Porque ya nos ha pasado Que por error las llevan a cargar gasolina Y el de la gasolina no se fija O la agarró el sobrino, el primo Y les meten la llave Son dos llaves Si las pierden Tienen que comprar un kit Del 3 en 1 Que switch inición Switch del tanque Y el del asiento Abrimos switch La moto hace un escaneo Tenemos el sensor de aceite El sensor de temperatura Sensor de batería Neutral El símbolo de voyage Tanque de gasolina Odómetro Que marca los kilómetros Recorrer los originales de la motocicleta Velocímetro Y su hora ¿Sí? Quiere decir que está la pata abajo Si yo meto velocidad a la moto Y quiero iniciarla Por seguro Por seguro no se prende Entonces hay que poner siempre la moto En neutral Para que puedan encender Es bien importante ahorita Que los primeros 1500 kilómetros La motocicleta no se corra Arriba de 70 kilómetros Máxima Revoluciones máximas En ese periodo de asentamiento 6000 revoluciones ¿Vale? Para que tengan mucho cuidado En el tema de Del asentamiento de la moto Un tanque medio vacío Un tanque lleno Y un punto blanco ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes están en la calle En carretera Y empiezan para padear la reserva Van a girar al tanque medio vacío Esto les va a servir Para que la gasolina se administre Y puedan llegar A la gasolinera más cercana O hacia el destino Cargan su tanque nuevamente ¿Y qué van a hacer? A girarlo hacia el tanque lleno Y vuelven a dictar la gasolina Como debe ser El punto blanco Cortamos paso de gasolina Se acaba la gasolina del carburador Y luego va a prender la moto Nos vamos a atraviesar Al tema de la reserva ¿Ok? Ya tenemos motito Ya salió de la agencia Ya vale mejor Ya está semi nueva Si la quiero llegar Sale chavo Te doy 35 por ella Ahorita mismo Ya revendida Ya cuesta menos Pues ni modo No me subo a ella Bueno Aquí derecho Hay una Felicidades Muchas gracias Nos vemos Igualmente Si tú te arrepientes Dieron una 400 No Coselijkos ¿Кulio Traducido Trabajos Pace Ló Split D 가� Leaders Pece Gracias.